Y ahora más aún con ese Ghost Ship del Kunkka que le va a terminar brindando esta protección, esta manera de mermar el daño que puede terminar recibiendo sus compañeros. Entonces en la partida anterior cada vez que había una iniciación estaba el Undying listo para poder brindar el Healing. Esta vez vas a tener al Kunkka, vas a tener también al Vayne con una especie de CF en el Nightmare. Entonces creo que PSG LGD está bastante bien resguardado, ¿no? Este pick de la Templar, ok. He visto anteriormente este matchup de Templar en contra de Kunkka, pero yo sigo pensando que igual Kunkka tiene esa opción de robarte los stacks, el Torrent, ¿vale? Te quita todas las cartas de la Fraction, es muy incómodo. Pero también el draft greedy, ¿no? Por parte de Team Spirit tienes que esperar a que tu Axie tenga Blink, tienes que esperar los ítems de la Templar, la Spectre que puede iniciar la partida. Y Poshka avanzan todos juntos y podrían encontrarse aquí con alguien más, cuidado, Fabian, Shockwave utilizado hacia atrás, DK robas buena fuerza ahí. Y mira, se puede estar muriendo, First Blood a favor de la escuadra de los chicos de PSG LGD Impe. Y se lleva el First Blood matando a Mira. Están de tú a tú la Luna y la Mercure, así que tranquilos las líneas, el Nightmare ha sido colocado, Lion se despierta, el UCM, ¡uy qué tal, qué rico! Termina asegurando el segundo kill para el equipo de LGD en la parte inferior, marcando el 2 a 0. Miposhka salvando a este espectro. Y hay que tener en consideración lo de Miposhka, no solo por eso, primero vamos a ver a Collapse en la parte inferior. Procs, Counter Healings, White reparte castigo, Luna también. Lo dormimos con el Nightmare, Vayne reparte algo de Raikly, esperamos los cooldowns en el resto de habilidades, Collapse aguanta porque tiene el Vanguard, pero será suficiente. White lo intenta bloquear, colocamos Berserker Skull, Counter Healings, lo 20 está mateando, tenemos el killing blade, el UCM le termina poniendo el freno y White se termina comiendo la vida del Axe. Y con esto le ponemos al freno a un farming discriminado que estaba teniendo Collapse y no solamente eso. A pesar de no haber logrado matar al espectro arriba, aprovechamos la presencia del Kunga para presionar la torre. Se lo va a estar robando a la Templar Assassin, ha estado incómoda realmente la Templar. Le robas el campo de neutrales cercano, la obligas a ir a la jungla en la parte de top. Ahora te llevas este stack de Ancients en la parte de abajo y complicas, uy, Collapse, Collapse, Collapse. Llega de nuevo Shinku, Airspike utilizada por parte de Mira, Persecra Skull de nuevo, Brainsa por parte de White. Llega Miposhka y listo, Arctic Bird. Y ahí está también el Hau Cortesía del Spectre, ya Toro llega, quiere matar a Shinku, Spectre al Dagger simplemente para retroceder. Ya Toro se quedó sin mana, ahí está la trampa de la Templar. Vamos a ver de nuevo, daño con Melt hacia atrás y Shinku se muere a manos de Toronto, Tokyo. Y el primer kill para el equipo de Spirit, ¿no? Es esa tier 1 en la parte de Mid que va a caer dentro de poco y efectivamente, Kunkka termina dándole el golpe final a esta estructura de la parte de abajo y cuidado con Axe, se puede estar muriendo. Llega el Magnus, van a esperar de nuevo, está en la pesadilla, Fjell Grip y se va a morir Collapse en la parte de abajo. Nada que hacer entonces este Axe, se muere a manos de White y este Rain Elemental Imperius. Rotación, hay tres horas en la parte de abajo, no puede hacer mucho por ahora Spirit. Van a ir rotando más en bloque, es un Team Spirit que necesita ítems, necesita obviamente farmear y se ve reflejado en lo que hace este Spectre. Vamos a ver, X-Mart Spot, también el Gossip y este Axe puede estar muriendo en la parte de abajo. Impe no puede hacer nada, mira. Y mira, controlando ahí también a este Hellbear Smasher, tuvo que utilizar el Hex. Sobre el Hellbear Smasher Lion, encuentras a Collapse y lo vas a matar. ¿Dónde te vas, compadre? Ven para acá, DK utilizado, Shockwave, Skewer y adiós. Collapse muere a manos de Fabian y aquí White, dominating para este Rain Elemental que logra matar al Lion. El único problema que tengo con esto, o sea, sí, sí, vuelvo a repetir, entiendo que el GD tenga la ventaja. El único problema que tengo con lo de Spirit es que Axe no debe morir. El Lion que se muera todo lo que tú quieras, Winterweb, es más, hasta mata un par de veces al Spectre. Lo que necesito es al Axe para frenarte en el momento en el que tenga que defender tu push a profundidad. Porque el GD eventualmente va a tenerse que meter profundo. Es ahí donde el equipo de Spirit tiene que demostrar qué tanto han logrado aprovechar este espacio en el mapa. Porque tiene espacio, Yatoro está libre en el mapa, la Templar también. Y es por eso que está sacrificando este 8 a 1 al equipo de Spirit. Está preparado Fabian, está bajo el efecto del smoke todavía Shinku y este Rain Elemental. Vamos a ver aquí, de nuevo avanzan los muchachos. Nothing to say, dice, hay que llevarle unas arpillas, hermano. Yatoro, como lo mencioné, todavía le falta mucho para este Hagan Inceptive. Lo van a matar. Muere Yatoro a manos de Shinku. Muy buena, 9 a 1 el marcador, 7K. Diferencia de valor Neto, Impe y Luna farmeando sola en top. Hay Hound, pero vamos a ver cómo pelean. Berserky Skull utilizado, te va sobre este Dattro Summoner. Shinku utiliza también el Decay, una Heaven Skuller para este Kunkai. Comienza a golpear a Shinku rápidamente, te va sobre Toronto, Tokio también. Winterkull se puede venir. Llega también el Gopsin, matas a esta Templar Assassin, nada que hacer. Sobrevive Shinku por ahora. Air Spy por parte de este Lion. Y mira, le metes el Snare por parte también de este Dattro Summoner. Mira en problemas, Smart Spot, el Torrent, adiós. Fabian se lleva el kill sobre Mira, 11 a 1 el marcador. Ahora sí, esto es más de lo que puede aceptar el Draft del equipo de Spirit para decir tenemos que aguantar hasta Legend. Esto es más, ya los están metiendo pickups en los seres importantes. Ha muerto la Mercuria, ha muerto la Lanaya. Ya dejamos atrás los support me valen realmente porque el Axia lo he controlado. El timing de su Daga queda totalmente nulificado por la presencia de Midges of the Immortal. Y ahora sí podemos castigar de manera más severa a Tier 2 e intentar, al menos, esta última pelea es el primer paso por un Stomp. Si te das cuenta cómo cambia el ritmo de juego de las dos, tres primeras partidas a esta cuarta en un Spirit que le gusta buscar Smogs constantemente. Así está en una situación mediana o cómoda, no sé. Se smokea, busca, quiere y aquí no realmente. Todos los tiempos han sido movidos y en la parte superior Fabian termina encontrándose con un héroe. Probablemente lo van a poder matar porque acaba de cambiar el TP. No hay visión alrededor de Toroto en Tokio, así que se retira con la Daga haciendo uso de su mail. Pero Fabian no quite dos de reglón. Colocamos la trampa, avanza también por ahí la luna. El Shockwave lo termina agarrando y el Pain llega con el Fiends Creep y es otro kill limpio para el PSG LDV. Otra vez Templar ha muerto. Sí, muy buena ahí el pick-off de los chicos de PSG LDV. La Templar acaba de morir nuevamente y tienen el camino libre para seguir presionando otra línea. Mira, intenta hacer algo en la parte mid. Lo ves un poquito y le haces el combo. Ahí está el Torrent, Godspeed, Type Ringer, adiós. ¿Qué puede hacer ahora la escuadra de Team Spirit? Recibe mucha presión por parte de PSG LDV en este cuarto juego. Dos a uno el marcador va ganando Team Spirit, pero esto podría ser tranquilamente un dos a dos. Y podríamos tener el ansiado juego 5 en esta final del TI-10. Cuando expire o alrededor, que saben que va a expirar este Roshan, buscar un Smoke o algo por el estilo. Porque aquí le están castigando muchísimo al juego. Greedy de necesidad de itemización pesada al equipo. Lo puede hacer mucho. Mira, Axe rápidamente inicia con ese PSG LDV, lo quiere matar a la luna. Otro golpe para Ame. Y dice, tengo 30 segundos de Ace of the Immortal. Llegas con el Hound y ese espectre, pero no puede hacer nada más. Collapse, se puede estar muriendo. Luce en Big, adiós Axe, mueres. Te mueres porque te mueres, hermano. No puede hacer absolutamente nada este Axe neutralizado. Toronto, Tokio, recibe el Gunship. Este tibudón llega con todo. El Colin Brace simplemente retrasa la muerte de esta Templar. Y este es un Stomp, Impe. No he visto a Team Spirit en una posición así. 16-1 con 15K de valor neto al minuto 19, hermano. 97 probabilidad de ganar para LGD. Creo que ninguna partida es como que LGD arranca con el motor apagado, medio que lo caliente en el segundo juego. En el tercero avanzamos y en el cuarto ya le estamos metiendo el acelerador. Tier 3 en la línea de medio va a caer. Se ve forzado Winterweben a comprarse, pero con el juego de los mongres, el RP queda de la mano de Fabian. Y ese Winterweben que se acababa de comprar, que ha devastado. Y así se siente Spirit, lo que te hacía Colab. Sí. Vamos a ver el C de Barraca sucumbir ante el PSG LGD. Un kill en 20 minutos para el equipo de Spirit. Esto, mis amigos, es oficialmente un Stomp. Eso sí, concuerdo contigo. Un Stomp por parte de la escuadra de LGD. Es que en 20 minutos que tengas 18 mil de diferencia de valor neto, ya mira, pues hermano, es demasiado el daño que recibe Spirit. Simplemente enfocarse en la próxima partida y ya vemos que PSG encontró la manera de quebrar a la escuadra de Spirit. O sea, le baneas unos cuantos héroes a Colabs. Incluso si le dejaste el Magnus en la partida anterior, pues con eso te gano, hermano. No hay ningún problema. Te ganan con el Magnus. Te utilizan una estrategia específicamente para romper lo que tú creías que es un juego nuevo para ti. Y en el cuarto J, ¿te aplastan? Sí. Es demasiado. Es más, te sacan tu Magnus, como diciendo ya, hermano. Te voy a ganar con tu pick. O sea, eso realmente, como dices tú, rompe un poco lo que tiene el equipo de Spirit. Porque Colabs no ha hecho mucho en la partida, sinceramente. Lo han retrocesado y mira, rápidamente podría ser la última pelea. Lo agarra a Colabs. Fierce Grip. Llega también el Gossip. Adiós. Muere el Axe en la parte de abajo. Nada que hacer por ahora para sobrevivir. Simplemente Tonoto Tokio dice, ¿qué hago, hermano? No tengo TP. Son 75 segundos que tiene que esperar esta Templar Assassin. Templar Assassin ha estado abajo, simplemente dejando las trampas, si no me equivoco. Pero no queda mucho, Imperius. Viene posiblemente lo que podría ser el Final Push. Y es una partida relativamente rápida. Pero mira, se muere con los mu... Ah, Dios. No, es que ya no puede ser. No, ya. Aquí ya me vuelve a pelear. De nuevo ya Toro. Lo... Uy, no. Ya lo agarraste ahí a Toro. Intenta escapar de nuevo arriba. Teletraportados de la ilusión. Activa la BKB. Pero mira, el Bain Elemental simplemente... Oh, buena idea. El Bain Elemental. Fierce Grip utilizado. Finger of Death también. Y GG, señores. Esta partida la gana B&G. La gana, la revienta. El GG pone el marcador parejo con un 2 a 2. Y nos vamos a lo que todo el mundo quería. Una quinta y definitiva partida. Pero esto no es ganar, es destrozar. ¿Qué tal Storm? Creo que no hemos visto una partida tan de Storm en el torneo. Corríjame si me equivoco. Pero al menos yo es la primera vez que la veo. Ya, tuvieron otro kill más. 23-2. Ahí está. Se fueron, pedías el kill y ahí está. No sé quién murió, pero shame. ¿Qué puedo decir de esta partida? Un completo Storm en los resultados. Lo dicen 23-2 en 24 minutos. Era para acabarlo antes incluso, pero los chicos de Team Spirit estaban como que hay que ver la última pelea. ¿Qué pasó aquí? Draft, un gran problema. Como ya también lo dijo Flavjack. El problema era que sí, muy greedy. Tienes a una Templar y una Spectro que necesita mucho fan. Y encima tienes un Axe que necesita de la daga como posición 3. Ponte un Mars o algo por el estilo que puede caldear los ánimos temblor de la partida, holdear al menos. El Axe no holdea, a no ser que tenga la daga. Cuando el Axe compra la daga, el equipo de SG tiene Roshan. Entonces no pueden smokear para aprovechar esa daga, el Hound y algo por el Finger of Death. Esto le da en base a pegue. No pueden, simplemente. Y comienzan a perder mapa, mapa, ante los pickups. Y ahí pues ya la Templar y el Spectro dicen, yo tú farmeé acá y yo allá. Claro, estaban difíciles. No hay donde y el Axe dice, ¿qué hago? No puedo farmear, tengo dos scores farmeando. No puedo ir a pelear, tiene el Roshan. No puedo pelear tres en contra de cinco con mi support. Simplemente no puedo hacer nada. Sí, va. Ajá. Quieren cerrar. Tom, tom, tom. Quieren cerrar. Tom, tom, tom. Tres, dos, dos. Ajá. Tres, tres. Ajá, dos, dos. Tres, tres. Dos, dos.